Buen día, esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote del arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. La palabra que contemplamos hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Dice así. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, el texto que contemplamos hoy solamente aparece en este Evangelio según San Lucas. Como siempre, es importante captar algo del contexto que le rodea. Al comienzo de este capítulo décimo, dedicado por Lucas al discipulado, Jesús envía en misión a setenta y dos discípulos. Cuando regresan, expresan gratitud y consuelo. Jesús exclama, lleno de alegría, una bendición al Padre que se revela la gente sencilla. Y a continuación, Jesús cuenta esa parábola de un samaritano que, lleno de compasión y misericordia, atiende a un herido grave que yace en el camino. Este relato también es propio del Evangelio de Lucas. Jesús une el amor a Dios y al prójimo en un amor indisoluble. Y así ha de vivirlo todo discípulo. Marta y María son también ejemplo de discípulas, ante las cuales Jesús proclama que sólo una cosa es necesaria. Este capítulo décimo está conectado con el siguiente. Capítulo once, que se inicia con la oración al Padre Nuestro, que Jesús enseñó a sus discípulos, junto con otros consejos para orar en el Espíritu del Padre. El relato sobre Marta y María, Lucas lo ha colocado entre el samaritano y el Padre Nuestro. Es gran lección de amor al que sufre y de amor al Padre. Siendo esto tan sustancial, no acertamos bien si seguimos interpretando que Marta es el ejemplo de la vida activa y María el ejemplo de la vida contemplativa. Interpretaciones así han logrado desviarnos de lo esencial y nos han llevado a una competencia entre ambras hermanas, por el activismo de una y el estar estática de la otra. No, no son dos mujeres enfrentadas, sí son dos dimensiones de toda vida cristiana integrada en el Espíritu de Jesús. No son para presentarlas polarizadas ni excluyentes, como un desgarro, como una antinomia insuperable en una misma persona o en una misma familia, comunidad apostólica, sino unirlas haciendo comunión. Dicho esto, es verdad que según el texto Jesús le hace ver a Marta que se afana y se deja llevar por una actitud excesiva. Jesús desea que Marta no se viva agobiada al tener que hacer demasiadas cosas. Atención, que el nombre Marta es la forma femenina de la palabra aramea mar, que significa la ama de casa, la señora de la casa. Marta lo es por su nombre y por su protagonismo activo. Marta trabaja en presencia de Jesús. Cuando Jesús dice dos veces Marta, Marta, esto es un signo de cariño, como en otros pasajes de la Biblia. Marta. Y es claro que conocemos muchas personas ejemplares de mayor vida contemplativa que trabajan muchísimo. Y así son las comunidades que conforman. Y también conocemos muchas personas de mayor vida activa en su familia, en su profesión, que dedican tiempos importantes a la oración y oración contemplativa. Porque sólo una cosa es necesaria. Que Dios siga enseñándonosla. Jesús nunca desvaloriza el trabajo. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Que alguien trabaje para sí y para los demás no está puesto en cuestión. La palabra que aparece en el texto por trabajo, en griego es diaconía. Jesús no reprocha el servicio, pues según Lucas es ejemplar como lo hizo el samaritano con el herido, con su esfuerzo activo y generoso. Seguro que Jesús nos pide que trabajemos con amor y por amor y cuidemos los modos como trabajamos y juzgamos a los demás. María en presencia de Jesús a sus pies también tomó una decisión. Sentarse sin esperar a ser invitada. Ella mira y escucha a Jesús. Es verdad que esto no le será quitado. Para Marta y María, como para todo discípulo, lo que nos centra, estemos donde sea y como sea, es que sólo una cosa es necesaria. Vos que me escuchas, ¿sientes que Jesús te pide algo que ya vienes haciendo para hacerlo aún mejor? ¿O sientes que Jesús te pide que hagas algo que aún no haces? Pues que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te sigan guiando a vos, a tu familia y permanezca para siempre. Amén. Sentada a tus pies, escuchando tu voz, anhelando que llenes de ti mi interior, dejando el quehacer para tomar aliento y poder respirar, respirar tus sentimientos. Me siento cansada, pero hay larga la voz. Y a veces parece que sólo estoy yo. Y hay tanto que hacer que no encuentro el momento para poder respirar, respirar tus sentimientos. Aquí estoy Jesús, ante ti necesito escuchar mi nombre en tu voz, en tu voz, tus palabras de aliento que sostienen mis días. Acoger, trabajar, contemplar como Marta y María. A pesar de mí misma y de no saltar sin ver, seguiré. Tu camino, como hiciste ayer, dejando tu hacer, recorrerlo entero y poder respirar, brisas de amor eterno. Aquí estoy Jesús, ante ti necesito escuchar mi nombre en tu voz, tus palabras de aliento que sostén. Que sostienen mis días. Acoger, trabajar, contemplar como Marta y María. Acoger, trabajar, contemplar como Marta y María. Como Marta y María. Como Marta y María. Mi nombre en tu voz, como Marta y María. Quiero, que sea, mañana conmigo. Mi nombre en tu voz, como Marta y María. Mi nombre en tu voz, como Marta y María. Gracias.